Música Silencio en el sueño de la luz del aire Susurros en el sueño de la claridad del agua Voces en el sueño de la penumbra de la tierra Gritos en el sueño de la oscuridad del fuego La carne, los demonios y el mundo Como una caricia el silencio cruel Se abre al paso sigiloso de los demonios El sueño abriéndose a sí mismo La ondulante quietud avanza hacia las alturas del vórtice de los árboles Y las alturas acuáticas se danzan ante los ojos de tinieblas Del primer ángel que cae sin alas Cien legiones tomadas en el sueño sangrante Huyen hacia el vacío asfixiado por la oscuridad Y veo tu rostro, el origen de tu voz En el viento loco de la madrugada Alcanza la duración del sueño Mira tus manos y palpa tu mirada En el fondo de la memoria Aúlla nuestra madre salvaje Porque el instante presente Es una ilusión de la eternidad En el futuro y en el pasado La mano no toca el mundo Los negros agujeros en el cielo limpio y profundo Están hechos Aquella aventura En el centro de la habitación Ha recorrido su sueño Llevando el misterio a los cuatro vientos Porque no había nadie en la llanura En el centro de la estancia En el bizarro bebedero de alcohol El árbol es cautivado por el sueño Que retorna enloquecido Desde los agujeros negros del cielo La aventura va a terminar aquí No hay nadie en la llanura Ni más allá Y entra el viento en la casa Los sueños son cada vez más ardientes Sobre los objetos cotidianos Así Habla sola mi calavera Se ve la infinitud de las terminaciones De su pensamiento Que pasan una gran procesión de carnaval A lo largo de las superficies de las cosas O estás en torno a tu aparición de animal Que ríe Cáliz de agua En la noche ardiente de sangre de tu cuerpo Y de voces de tu cuerpo Yo miré por los caminos perdidos en los cerros Me iré a las cuevas del viento Y desde mí miraré el color del mundo En los espacios sin fondo Y al mediodía tendré las manos llenas De sonrientes calaveritas de Dios Y te recordaré mucho Sumergiéndome en las aguas del mar Tan lejos de los cerros y las cuevas Tan lejos de los cerros y las cuevas Como puede estar la piel de los huesos Te hablaré en el fervor del mar Huérfana Virginia Cuando está sumergida mi cabeza entera Hasta el último cabello El mar empieza a florecer vértigos luminosos Sonidos de una música Que terminará de nacer cuando yo me hunda Definitivamente Así se habrá abierto una nueva región de la naturaleza El mar manará voces amantes Y fluirá sus secretos primigenios Y aparecerán criaturas de sensualidad sobrenatural Pero carnales Y no me hundo Y cuando reaparezco El sentimiento maravilloso desaparece Entonces vuelvo a sumergirme Mientras siento con júbilo Que al mismo tiempo resurge La música Y de nuevo sé que la vida necesita de la muerte Para poder vivir Pero la muerte la rechaza otra vez Salvo a flote Y la naturaleza reciente desaparece Y sólo queda el mar eterno Y su terror Con el último bajido del acto de nacer En el momento de la muerte Se extrae una palabra transfigurada De un fermento Oscuro y pesado Que hemos llamado carne Y el aire se encoge hacia sí una vez Y el pensamiento se ha hecho palpable Y tiene el ritmo de los tambores del mundo mar afuera Y el olor del ámbito imaginario de la vida De que para siempre Es fugacidad encarnada Hablando con voz humana Y se alimenta de plantas y de animales Y se eleva al silencio En busca de un amor perdido En un combate contra la imaginación Contra sí misma la vida Contra sí la muerte De que bajo la lluvia Y se vuela sobre el mar Rosando apenas la piel de aire Que cubre a la inmensidad Se ama el mar Y se es un extraño animal Que vuela mar adentro Sin cesar Viendo las aguas infinitas Muy cerca de nuestros ojos Rupura A la hora crepuscular La espuma vermeja Se arrolla sola En la sobrecogelora soledad Y nosotros El contemplativo El amante Y el inhumanista Que uno es Cuando se escucha decir Surgiendo del nada De la desmesura del horizonte Tú eres el mar Nos miramos Viéndome a mí mismo Como un muerto Aún viviente En los alrededores de sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!